Súbeme la radio Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado, en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tu me lloras más te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando lo cuido y desesperado En buscar de tu amor No me dejes en esta soledad te pido No da peligro, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calo y solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!